Espera, 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 espera No deis dislike, no deis dislike Mirate el video, mirate el video ¿Vale? Esperaos, eh, esperaos Venga, os dejo con el video Bienvenidos a otro Vídeo de trenero Bueno, pues hoy nos toca OMSI Ya que hace Tiempo que dejemos OMSI Así que hoy volvemos a Poder con tu voz Lo que pasa es que Vamos allá A 1990 A recoger el autobús El bus taxi aquel De Viajes contra enero Y a ver que tal, no? Osea La línea de 92 Así que nos vemos En OMSI Vamos allá Bien Jeje Y 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 Estar repintado Me lo hizo un amigo Y Estoy muy contento que se ha repintado Porque lo ha hecho Casi clavado, osea Clavado, clavado Lo que pasa es que Le falta el interior Vale Que bueno Pero Le falta bastantes cosas Así que Vamos allá Hombre A ver Y Y Nada Pero no estoy acá A ver que tal Con OMSI Y Y Ya digo que bueno Tal como dejamos el La otra vez A ver Me preguntare porque hay un autobús detras de este Me cago en la coca Vale Vamos a mirar A ver A ver Porque Hay dos Osea no uno sino dos autobuses Bueno porque estaba aquí esperando para Para iniciar el video Vale Ehhh Seremos pasajeros O queremos que seamos conductores No lo se No lo se Indecis Osea ya me ha perdido ese pasajero Siempre me ha gustado ser pasajero Porque el pasajero solo observa el paisaje Pero claro Ehhh Esto no anda solo ¿No? Pero bueno Da igual Ehhh Nos quedamos aquí Como nos quedamos aquí detras También Osea Nos quedamos aquí detras También mola porque Vemos que ya se Se ven las puertas Se cierran Se cierran A ver si un poquito ha lagueado Ahora que acabo de encenderlo Venga 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 Tanto posaco Tanto Opsi Y Nada A ver Que tal hoy A ver que novedad nos sacan hoy Aún me falta por poner Los nuevos autobuses Así que Vale A ver Se ve como un galagueado ¿Verdad? Vale Está todo correcto Estoy conduciendo desde detras del autobús Así que Si veis que hay algún problema Lo que sea La culpa es mía ¿Eh? Pero así encontro lo mejor Jejeje Me gustan los desafíos estos De ¡Ah! ¡Ah! El paramiento Se lo ha parado Se lo ha parado Osea Nos hemos tenido Un momento Que se me haya parado el vagante y todo Se me haya congelado La pantalla A ver A ver A ver ahora Se nota que es viejecito el autobús Osea Quiero saber vidra Pero... Pero así Jejeje Venga vamos a ello Veamos un coche para la izquierda Jajajaja No pasa nada compañero No pasa nada hombre Que tiene para adelante Para atrás Y lo que sea Aaaa 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 Yo no entiendo para que no se queja los demás Nada Aaaa 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 Aaaaa Auu Y Aaaaa Aaaa Vale, veo que se ha escapado una furgoneta Ahora voy a proponer un pequeño retillo ¿Vale? Retillo significa que es un pequeño reto Que si conseguimos tantos... Bueno, esto lo voy a final del vídeo, va Final del vídeo lo comento Sí, porque si no después Ahora tengo que estar concentrado en esto Y como me digas, se me va a perder la partid Y luego ya me quedo medias Vale, a la media me quedo el tema de... A ver que este es todo correcto, ¿vale? O sea... Vale, sí, 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 sí Vale Vale, yo veo que se pueden encender las luces ya porque no... No es que haga mucho... No sé si es por mi volumen que tengo puesto Y espero que se esté grabando bien porque si no me cago en la cola Meñándonos que vuelve otra vez el OMSI Y ya... No sé... No sé... Estaríamos diciendo... Ya está publicado el vídeo Y ya no se puede marchar hacia atrás Se hace una vez, no dos veces ¿Vale? El vídeo se hace así, así que... Vale... Dejaremos la luz esa... Dejaremos la luz esa... Se para mucho más que tanto de dentro Vale... Ahora todos... Ahora está alumbrado... Jejeje... Y ahora podemos las largas... Que es el BF creo... Eh, va a ver, que me ha hecho como todo el otro coche Madre mía Nada, fara, fara Largo, largo Largo, largo Que se pare largo Vale Estoy mirando que esté todo correcto Al dúo está correcto ahora mismo, así que Como tiene que ser Como tiene que estar Va, 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 que está el pedre Corre, 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 corre Corre, chofer Prueba, digo Imagina yo Madre mía La que liaremos es poca, eh, o sea Como tiene que ser Ah Quieto, quieto Eso Venga Llevamos un siglo Esperando Sigue esperando A mí me importa A mí me importa Venga, va Bueno. Bueno. Nosotros vamos a ver en rojo. O sea, me veo bien en verde, pero al final me ha comido un tiempo, ¿vale? Y hoy quiero llegar. ¡Pum! Estaba en verde, lo he visto en verde de lejos, y cuando hemos llegado se ha pasado colorado. ¡Pua joderme un poco! ¡Pum! Llevamos de retraso 29 minutos. ¿No te crees que he estado en la cara de retrasado? Poco, poco, poco. Pua Joderme. ¡Pum! Vamos, ahí vamos! ¡Vamos, va, vamos! Yo espero que se está grabando bien Hoy siendo lunes Me preocupa más el lunes que el otro día Siempre lo he dicho Y siempre lo diré Que el lunes es el peor día de toda la semana Es el principio de una semana Y luego ya pues Dices El horno también se afecta O sea, está afectado Ahí va Y bajamos Yieeehá Hombre, a mí me encanta El repintado este Igual que como El Titaro de Teisa También me gusta mucho Venga, vamos Ya está Bueno, bueno, bueno Aquí a la izquierda No se ve nada Cuando se quiera a la izquierda ¿Veis? Nada, dejadlo tranquilo Madre mía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno, este es el áfaro Son muchos minutos Así que Así no se quejan, es que vaya frenazo, es que vaya frenazo, vale, va a pasar, ahí está todo mundo vivo, bueno pues ya está, bueno pues os voy a proponer esto va, que Dejadme en paz Hombre Vamos a tirar Pues voy a ir al final, pero voy a marcar al tubo Venga, va Vaya tema Venga, va ¿Dónde va este? Madre mía Menos mal que lo he visto, que si no me lo como Vaya tela Bueno, en vez de comérmelo Lo atravesamos, ¿no? O sea, no sé, no sé Estaríamos ahí diciendo, menos mal Menos mal que no he puesto Todo esto de accidente, si no todo el mundo se iría afuera Me ha querido Adelantar y ponerse En modo En modo pique Porque no veáis O sea Va, lo contaré ahora que está subiendo un rojo En nada, sigamos un tanto de likes El próximo lunes Vale, el próximo lunes Vengo a OMSI Con el volante Sí, lo que sentís OMSI con volante Ya sé que es algo duro Pero lo que haría es eso OMSI con volante Venga, va Madre mía Hay gente que hay ahí Apasionada por Por coger el autobús Si está, dos palmos de aquí Madre mía Bueno, pues ya lo sabéis Si dais bastantes likes Mañana no tenéis clase Ya está Hombre, ya está Venga, va Vámonos Está todo Todo correcto Bueno, lo hemos dicho Hay muchas diferentes pistas ¿No? Vamos a coger esta ya Ya está Ya está, hombre Ya está Madre mía Hasta aquí no coge gente Venga, venga Sube Si está, dos palmos de aquí Ya está Venga, va Vámonos Vámonos Vamos a meterle caña A lo largo Ya he dicho, eh O sea, depende de los likes Mañana no tenéis clase Y encima El lunes que viene Haremos OMSI con volante Lo voy a programar todo bien Y con el Eurotook también Y a ver si puedo hacer volante doble Y luego Como pensamos bien Pero íbamos a hacer incluso un directo Con el otro Y OMSI Con volante Madre mía Hasta aquí Tengo que recoger A la primera y última palabra Bueno, es normal, eh Porque coge para la mitad Y es normal, eh O sea Estas luces no alumbran mucho, eh O sea A ver Si, si está alumbrado No alumbran tanto Se nota que es un autobús De aquellos de los 90, eh No tienen tantas luces No tienen tanto Tanta iluminación Vale Nos quedamos por aquí Ahí va Vale, no está Hay que parar aquí Porque me han pitado El pitido De bajada Vale Bueno Bueno Voy a para la última Ya Venga, va La última recta No No te esquire Se esquira solo Se va Hacia la derecha Hay modo kamikaze No Madre mía Es como si dejara el volante ¿Sabéis? O sea Como dejara el volante Y se fuera Automáticamente Hacia la derecha Eso significa Que el eje Está un poquito Jolido Pero bueno Así Todos Se cogen velocidad Y ya Se Se Enmargan El mismo Viento Lo empujan Eh Eh Fui Fui Bueno Pues aquí Termina Vale Hemos cogido Por la mitad Y hemos hecho Un recorte Ya está Bueno Vamos a apracalar Todo Que ahora viene El conductor El compañero Está detrás Ahora viene Vale Me decía a mí Que tenía que Oye ¿Por qué está la luz Ese día aquí? Me acabo un deo A ver A ver Váyatela 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 Quieto Bueno Tiembla Porque Está temblando Ya está Están tirando Bien Están tirando Bien Oye Oye Tengo que Aparcarlo Si o si Mara Oye Tengo que A la izquierda A la izquierda Ahí hay un no sé qué, que lo que hace es subir al tubo hacia arriba, con una rampa creo que es, una rampa de esas malas, de las de antes, y lo que hace es subir al tubo compungo, se iban aquí ¡Ah pavaojo! Yayüeyola jajajaja completo ccoopeta más Madre mía Ya no se ven altusos completos Me acuerdo yo Antes sí que había altusos completos De gente Lleno de gente De una vez me acuerdo yo que era pequeño Y me tuve que quedar En ese escalón de ahí Porque estaba altusos agarratado Y mis hermanos Van aquí también Y todo, bueno Bueno, vamos a parar altusos Bueno Hoy terminamos la línea O no, en lo caso En lo caso es la publicidad De este altobús, así que Bueno Espero que os haya gustado Depende de los likes que me deis Y los dislikes también cuentan O sea, son unidos O sea, likes y dislikes son unidos Así que El luna lo haremos Ya digo, o sea, el luna que viene Haremos OMSI con volante ¿Vale? Ya había al principio del vídeo Que atención, ¿no? Pero bueno Suscribirse si he puesto el primer vídeo que veáis Y tenéis más vídeos detrás Así que Nos vemos Mañana Mañana Me parece que es Open Rails Mañana No multi-jugador Sino un jugador Al final Bueno, ya lo vemos mañana 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 nos vemos Así que Adiós Será un directo, eh No me preguntes si Que sea un directo Para las 3.5 Casi 4 o 4 ¿Vale? Así que Adiós Paso Tchau Música Música